Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro canal. El día de hoy quiero presentarte algo que fabriqué o creé para Aravela. ¿Qué cree? Está en celo. Aravela tiene 12 años y una vez más entró en celo. Yo decidí no esterilizarla, por tanto en la época de celo debo cuidarla ya que convive con Abad. Obviamente ya no está en edad de cruzarse y Abad todavía lo intenta. Abad. Ahora, la azúcar. Si, entonces todas algunas cosas pueden trager, al menos Шишiro, lesńomo, al menos y al menos una vez más cuando pude ver la temperatura y sujeta. Si te mueves, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En qué consiste? En que es un calzón que se le pone a la perrita y evita que otro perro pueda intentar montarla, en este caso va. Y también existen productos como spray que atenúan un poco el olor tan excitante para los machos. En esta época de celos, sobre todo, estén muy al tanto que la época fértil de una hembra es a partir del noveno o octavo día, por lo general, de su inicio de sangrado. Es la época en la que ella está receptiva y es la época más peligrosa si no deseas cruzar. Yo creé este mameluco, que está muy sencillo de fabricar y también puede ser un calzón y se usa de la siguiente manera. Yo le pongo estos panty protectores, que son desechables, y lo coloco en el área donde le queda a ella, sus genitales, en este caso, su vulva. Lo coloco de la siguiente manera. La parte más ancha son panty protectores pequeños, porque al ser una raza pequeña, ponerle un panty protector o un cótex de talla grande puede ser un poco incómodo. Entonces lo coloco en la parte que le queda a ella en su vulva. Esta es la parte que queda en la vulva, ¿sí? Te muestro de qué manera se coloca. Bien chula. Y ahora, ¿verdad? Trae moñitos en la parte de su cola porque ella sí tiene mucho pelo. Vean acá. Ella tiene una liguita que, como siempre recomiendo, nunca poner en la cola. Nunca. Porque puede cortar la circulación y ocasionar serios accidentes, inclusive de amputación. Y aquí, donde ella tiene su vulva, que como pueden ver, ya anda un poco receptiva, porque cuando le tocamos ella, la ve a su cola. Esos son signos de que está receptiva. Tiene dos moñitos, siempre flojos, para evitar que la sangre le caiga en el pelo y tener que estarla lavando constantemente. De esta manera, en un video anterior, que realicé con ligas, podemos pasar toallitas humedas de bebé o de perro en toda la zona de sus genitales y evitar que ande todo manchado. Yo recomiendo baño semanal. Yo baño a mis perros semanalmente. Entonces vamos a colocarla de esta manera y tratar de que el panty protector caiga en la zona que queremos, que es exactamente la vulva, para evitar el sangrado. Este trae broches, yo lo fabrique con broches, pero hay otros que solamente traen un agujero. El chiste es pasar por ahí la cola, para evitar, y así lo vamos colocando. De esta manera, la vulva quedó tapada, para el perro macho, y también para evitar regalitos y sangrados por toda la casa. Pero vamos a quitar el pelo. Recuerden que siempre que usamos accesorios para nuestros perros, a los que les gustan, yo la verdad solamente ocupo accesorios pequeños, no me gusta vestirlos. Debemos, en el caso de la raza Shih Tzu, quitarnos con regularidad para peinar. Si no lo hacemos, provocamos nudos que a veces son muy difíciles de quitar, inclusive en los collares. Como pueden ver así, ya quedó esta parte, y acá, se haga a su cintura con broche al igual. Yo normalmente se lo retiro a la vela, cada dos, tres horas máximo, para que ella pueda hacerle sus necesidades. Porque normalmente ya le tengo agarrado su larga, ¿no? Entonces no es necesario estar solo quitando tan acabamento. Aquí tiene otro broche. Y aquí, el último. Les muestro. Queda así. Su cola está libre. Está totalmente cubierta. Es una tela suave. Y de frente, queda, para abajo, queda así. Esta parte del collar, de los tirantes, se puede hacer cruzado y atado en esta parte. Así. Yo en este caso lo amarré solo al collar. Hay hilos que son así, con tirantes. Pero en este caso, ahora vela, se lo puede, si quieres sujetarlo, sencillamente que llegue a su cuello. Y listo. Nunca ajustar mucho, porque lo podemos incomodar. Yo lo paso por el collar, para que no se le deslice. Y aquí, simplemente hago un poquito. Y de esta manera, ella puede andar por casa, sin necesidad de dejarnos regalitos. Espero que este utensilio, para muchos, será algo así como un cinturón de castidad. Pero la verdad, no nos queda de otra cuando convivimos con macho. Y lo ideal es, en la época más fértil, el punto máximo de su ovulación, separarlos. Y estar siempre supervisando para que no ocurran accidentes indeseados. Espero que este video sea de tu agrado. Y lo compartas con tus amigos. Y si tienes una perrita y no deseas cruzarla, ya sabes, calzón anticruza. Ven chula. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar like si este video te ha gustado, y no olvides compartir con tus amigos. Ped Glam, por amor, al más fiel amigo. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar like si este video te ha gustado, y no olvides compartir con tus amigos. Ped Glam, por amor, al más fiel amigo.